No es un tema mío. Está claro que lleva muchos años aquí, ha hecho grandes cosas, está haciendo grandes cosas y ojalá que todos los jugadores se puedan quedar lo máximo posible en el Barcelona porque sería bueno para todos. Pero eso no es un tema mío y habría que preguntarle a los interesados, pero en ese aspecto no te puedo decir más.